Seguimos aquí con los finalistas de la exitosísima segunda temporada de Yo Soy Y está aquí conmigo César Osorio, Axel Rose Axel, ¿cómo estás? Vamos a ver un reel de tu presentación en Yo Soy Bacán Bueno, cuando yo salí del estudio ese día que había cualquier cantidad de gente gritando en realidad por todos, pero tienes un grupo de fans gigantesco, ¿no? Sí, sí, están en las redes, el de Facebook, en el Twitter, de verdad que les agradezco bastante Que seguramente en este momento están esperando que cantes, están prendidos ¿Qué cosa nos vas a cantar? Knockin' and Ham's Door de Bob Dylan, la versión de Guns N' Roses Ok, aquí está Axel Rose Mama Ted is bad for me I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see Feel shut down, knockin' on heaven's door Knock, knock, knockin' on heaven's door Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Realmente sorprendente, maestro, ¿ah? Realmente sorprendente. Podríamos escucharlo toda la noche, de verdad. Si así está, si así ha sido la segunda temporada, ¿cómo vendrá esta tercera que ya empezó el día de hoy? Va a ser bravaza. Por favor. Quiero agradecer a mi banda, GTS Antes de Usar, que me ha apoyado mucho en esta carrera. Y a tus fans, por supuesto. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Y ya está aquí con nosotros Ítalo Feijó, el capitán de la policía que se convierte en Joey Arroyo. Vamos a ver su rol de presentación. El rofeo es para... ¡Joey Arroyo! Joey Arroyo es el mejor imitador de la segunda temporada de Yo Soy. Nuestro número uno de la segunda temporada, Joey Arroyo, se traslada hacia los escenarios, afuera de los estudios de Yo Soy, para cantarle a su público que lo está esperando. ¡Felicitaciones a él y a todos los participantes! Son excelentes. ¡Vamos! ¡A levantar el cheque! ¡A levantar el cheque! Ya está aquí con nosotros Joey Arroyo. ¡Maestro! ¿Cómo está, capitán? ¡Qué gusto! Un placer. ¡Qué gusto! Emocionante todo. Emocionante sus palabras. Emocionante los 20 años que contaste, que estuviste esperando por este reconocimiento. Emocionante tu familia, que estaba sentada justamente detrás de nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora? Me siento muy bien y satisfecho por haber cumplido un gran sueño que, como siempre le digo a los jóvenes, seguir pa'lante y ser perseverantes en la vida. ¿Qué vas a hacer cuando a partir de ahora estés en un operativo? Vaya donde un choro y el choro te diga, cántame la noche, cántame, la caja... Solamente me quedaré decirle, hijito, pasa las rejas y adentro te voy a cantar bien bonito. Hay algo que todo el mundo a partir de ahora te quiere pedir, ¿ok? Y así vamos a empezar tu presentación aquí en este estudio, de verdad. Gracias a los cuatro por estar aquí. ¿Quién eres? Un ratito, ¿ah? Porque esto es especial. ¿Quién eres? Yo soy... ¡Yeah! ¡Arroyo! ¡Ahí está! La noche con Llo y Arroyo. ¡Y toda la gente con las manos arriba! ¡Hey! ¡Candela! Saltando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Saltando. ¡Ah! 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 ¡Y saldamos todos! ¡Ah! 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 Ya regresamos aquí en la noche mía Aquí te traigo tu colchón A ti